San Juan Diego Radio presenta su programa Aprendiendo a Amar al Amor con Adela Cruz Prepárense para recibir cápsulas de luz y fe que transformarán su cuerpo y alma a través de la guía y la luz de nuestro Señor Queda con ustedes, Adela Cruz Buenos días, bendecido lunes, queridos hermanos, radio escuchas Aquí continuamos con los que nos quedamos el jueves pasado Vamos a iniciar, nos quedamos en la cápsula que estamos viendo la interacción entre el alma y el cuerpo de acuerdo a las visiones de Santa Hidalgarda de Vingen En esta espero terminar hasta lo que son las cinco etapas de la vida del ser humano como las describe Santa Hidalgarda y los procesos de la fecundación La vamos a ir explicando Ahorita los invito a seguirme con la oración Una oración que quiero hacer a la Santísima Trinidad en agradecimiento y para abrirle el corazón plenamente en el amor Y pedirle a su gracia y su intercesión Que por su misericordia infinita las benditas ánimas del purgatorio sean liberadas del purgatorio En este lunes en que la iglesia nos invita como les he dicho a orar y interceder con sufragios con oraciones y con misas Por las benditas ánimas del purgatorio especialmente por los de nuestra línea generacional y ancestros En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Dios Padre Celestial, te amo Dios Hijo Redentor del Mundo, te amo Dios Espíritu Santo, te amo Santísima Trinidad, te amo Padre Eterno, por tu divina misericordia, te amo Porque eres el creador de todo cuanto existe, te amo Porque me hiciste imagen tuya y semejanza, te amo Porque eres mi Dios y Señor, te amo Porque quisiste ser mi Padre, te amo Porque heredaste tu reino a tus hijos, te amo Porque nos entregaste a tu Hijo para salvarnos, te amo Porque nunca nos abandonas, te amo Porque creaste a María Santísima para que pisara la serpiente Como reina de toda la creación y corredentora de la humanidad, te amo Porque creaste un ejército celestial de ángeles para guiarnos, defendernos y protegernos, te amo Y te entrego todo mi ser, inteligencia, memoria y voluntad a tu divina voluntad Amén En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Quien como Dios, nadie como Dios Bueno, vamos a continuar Esperemos que nos alcance bien el tiempo Nos quedamos en esta página El jueves pasado En el que estamos hablando del libro de Sibias Donde nos habla de Santa y Delgarda De lo que es la fusión cuerpo y alma Al comienzo de nuestra vida Se trata esta fusión y esta fecundación de dos procesos Esta es una de las obras de Santa y Delgarda Y aquí vienen las etapas de la vida del ser humano Y las voy a tratar desde, pues, con palabras mías De irlas mostrando con mucho discernimiento Pero siempre con la base de todo lo que ella dejó escrito Y que han resumido el Dr. Strelot en su libro Psicoterapia de Santa y Delgarda Se trata de dos procesos La fecundación que es obra del Padre terrenal Y la infusión del alma que es obra del Padre celestial En cada ser humano por su naturaleza Se unen esas dos realidades La que es la visible, terrena A través del cuerpo de nuestro Padre Constituida por ese cuerpo Y por una divina Constituida por el alma visible En su visión de cuerpo y alma Santa y Delgarda hace visible Muy plásticamente este proceso Que es el complejo del alma humana Y esta parte de aquí La primera de la izquierda Se las voy a leer Lo que dice Santa y Delgarda Y se van a sorprender Porque ella hablaba con naturalidad De todo lo que es la sexualidad humana Y hasta lo que explica Es una de las mujeres que en su tiempo Hasta habla del orgasmo femenino En la parte izquierda de la miniatura Vemos un rectángulo con una forma ovoide Izquierda Ven el rectángulo Espero que con paciencia Lo vayan analizando Simbolizando la fertilidad En primer plano Hay una mujer embarazada En la parte superior A esto se ven tres grupos de varones Los tres grupos son los que están cargando Esa base Que parece que traen esos huevos ¿Verdad? Cada grupo con un cuenco Conteniendo quesos redondos Que representan Que representan los testículos masculinos En la parte derecha Distinguimos unos hombres fuertes Su sémen es duro como el buen queso Estos engendran hijos sanos Con un natural Con una natural proclive a la alegría O sea, los de la derecha Como los ven Es los que engendran totalmente Estos hijos Bien sanos Bien fuertes Y tendientes A lo que es La alegría La armonía Los hombres del lado izquierdo Engendran hijos Que tienden a la melancolía Y la tristeza Profunda Desde su nacimiento Y ahí podemos ver después Cuando hablemos De las formas de temperamento Desde ahí Está en la fecundación En este proceso Y como pueden ver Pues Los del lado izquierdo Son lo doble Que los del lado derecho Tristemente para nosotros Al fondo se ve un diablejo Añadiendo su veneno Al semen del tercer grupo de varones A los niños engendrados con ese semen Santa Hidelgarda los llama debilitates Lo cual significa Que están disminuidos Desde el principio Más adelante se explica Por qué y de qué manera Están disminuidos De verdad De repente Es confrontante No saber Quién está escuchando Esta cápsula Pero si les hago llegar Que yo tengo mucha confianza Y mucha fe En que esto Ha sido impulsado Para que yo Lo explique Y se los enseñe De una manera Bien decidida Porque confío Que es el Espíritu Santo Y que estas cosas Casi nadie No las habla Y no las explica Y yo creo que Nos ayudaría mucho Conocerlas Y hacer un proceso De introspección A nuestra forma En la que fuimos Fecundados Si tenemos la bendición De poderlo platicar Con nuestros padres Sería lo mejor Estos niños Los que tienen Disminuido Su integralidad Son muy mimados De manera especial Por el Señor Que les presta A ellos Toda su atención Y su amor Porque los niños Disminuidos Tienen Una inclinación Siempre al contento Y la alegría Era natural Yo creo Que estos niños Disminuidos Después más adelante Lo vamos a aclarar más Pero pueden ser Aquellos niños Con dificultades Este De alguna manera Pues pudiera ser Del lenguaje O pudiera ser Con síndrome De Down O con alguna Característica Distinta No están hablando Disminuidos En sus capacidades Cerebrales No creo No creo Pero lo vamos a seguir Este Leyendo Y investigando Después de la fecundación Del ser humano La obra del varón Está más O menos Concluida Solamente La mujer Ahí es donde Donde es bien importante Que Que Hagamos Conciencia Lo que está diciendo Aquí La obra Del varón A la hora Ya de fecundar Está más o menos Concluida En lo que es La fecundación Solamente La mujer Puede llevar Adelante Un embarazo Porque Porque sólo La mujer Es capaz De concebir Y de transmitir La vida Fíjense Qué Import Hagamos Esta Conciencia Por eso Es que Empieza Este Curso Pensar En grande Vínculo Materno Vínculo Que sana Vínculo Que hiere En el primer Plano De la imagen Que estamos Comentando Hay una mujer Embarazada Que está Descansando En su Regazo Abierto Vemos A un bebé Unido Con el cielo Azul Por un cordón Umbilical De oro Todo lo que Vemos ahí En amarillo Lo describe Como oro Ok El cordón Umbilical Se origina En cuadrilátero Dorado O sea Sube Y se hace Un cuadrilátero En el lenguaje Dice Dorado Que desciende De una luminosa Altura Azul En el fondo Está esa luminosa Altura Azul Llena De estrellas En el lenguaje Simbólico De los pintores De íconos Ambos colores Simbolizan La presencia De Dios Y del cielo Todo lo que Es azul Y todo lo que Es dorado Como expresión Como expresión De que el alma Tiene un origen Divino Y de que Su patria Es El cielo Es como Para quedarse Profundizando Nada más Viendo Lo que aquí Nos describe Santa Hidalgarda En el libro Sibias Que impresionante Como a través Del arte Nos los está Describiendo Es la mujer A través Del cordón Umbilical Desde el vientre Donde el bebé Ese nuevo ser humano Está conectado Con la grandeza Divina A través De hasta Estos colores Y ahorita Vamos a seguir Con esta descripción El alma dorada Tiene cuatro ángulos Cada parte Los cuatro Y tres partes O sea Las La izquierda El centro Y la Derecha Los cuatro ángulos Simbolizan Los cuatro elementos Cósmicos Los cuatro elementos De toda vida Energía natural Que son Aire fresco Agua pura Y tierra pura O sea Es la energía natural La fuerza De la energía Que impulsa El aire fresco El agua pura Y la tierra limpia Forman la base De toda vida sana También Los elementos Terrenos Han sido Han sido Creados Por Dios Y son parte Del hombre Y el hombre Influye En ellos Que son El fuego El aire El agua Y la tierra Son los elementos Terrenos En los cuales El hombre Está influyendo Siempre A través Del fuego Del aire Del agua Y de la tierra Estos cuatro elementos Son inseparables Porque están Tan estrechamente Relacionados Y unidos El uno Con el otro Que no pueden ser Separados Ninguno De los demás Siempre Van unidos Para Santa Y Delgarda Los elementos Son la clave Para la comprensión Global De toda Medicina Imagínense un día Sin aire Que sucedió Con tantos Pacientes Que ya no Que por La situación De la enfermedad Pandémica Llegaron a quedarse Sin poder respirar Por ellos mismos Y tenían que usar Un respirador Como El costo Del respirador Del costo Del respirador Dependía Su vida Eso es lo que Nos hicieron Creer ¿Verdad? Bueno Seguimos Adelante Los cuatro Elementos Son los que Influyen En el equilibrio De los humores Del cuerpo En la salud Y la enfermedad Después Más adelante No me quiero Adelantar mucho Explicarles Lo que son Para Santa Y Delgarda Los humores Del cuerpo Pero tiene Tiene que ver Con todo El sistema Sanguíneo De nuestro Cuerpo Y la importancia En cómo Fluye La sangre Y está Impactando Los órganos Nos Bueno Más adelante Médicamente Nos explica Esto a profundidad Nada Existe Sin ese Principio Cósmico Todo Todo actúa Simultáneamente Inserto En el orden En equilibrio Y en armonía De esta manera El hombre Recobra La salud Y vive Del mismo Modo Los elementos Mantienen La salud Del hombre Si actúan En él De manera Ordenada En cuanto Se apartan De ese Orden Lo enferman Y lo matan Aquí viene A mi mente Aquellos casos Donde Donde En ciertos Pueblos O Que les voy a decir No sé si Decir aldeas Este bien Donde hay Fábricas Donde hay Industrias Que han Contaminado Ríos O que Por el El trabajo Y lo que Usan De Químicos Tóxicos Infectan Los pulmones De todos Los que Viven Alrededor Porque Infectan El aire Ahí Podemos Darnos Cuenta Cuando El hombre Nos puede Daña A otros Hombres Por algo Económico Como lo Estamos Viendo En la Actualidad Aquellos Producción De sartenes Que está Comprobado Que lo que Contienen Nos puede Dañar Al calentar En ellos La comida O También Es Esos Hornos Con Radiaciones Que también Se hicieron Pruebas De que Se empezó A usar Mucho Para calentar Hasta Para cocinar Y como Esa radiación Afectaba Tanto Lo que Se comía Como A la Persona Que se Acercaba Mientras Estaba Utilizando Esos Esos Hornos Entonces Es una Manera De ejemplificar Que cuando Nos apartamos Del orden Para lo cual Se debe Utilizar Estos Elementos Nos pueden Afectar Y nos Pueden Enfermar Hay muchos Muchos casos De enfermedades De cáncer Este Que ni siquiera De pulmones Que no Que no Utilizaron Pues se puede Decir Tabaco Nunca Y que Llevaron Una vida Sana Y que Han sido Afectados Por Ciertos Productos Que llevaban Asbesto Algo así Bueno Mientras Que los Tumores Corporales Que dependen Del calor De la Humedad De la Sangre Y de la Carne Del sistema Del epidermis Actúan Tranquilamente Y en las Proporciones Correctas El ser humano Va a estar Bien de salud Pero si Lo asaltan De manera Desconsiderada Y excesiva Todos a la Vez Lo enferman O sea Que todos Los elementos Lo asalten De una manera Desconsiderada Y excesiva Lo pueden Enfermar Además de los Cuatro Elementos Cósmicos Hay otros Tres Vigorosos Poderes Curativos A disposición Del hombre Que podemos Observar Simbolizados Por las Tres Franjas En el Interior Del cuadrado De arriba Estas Tres Francas Estos Tres Poderes Santos Y curativos Forman El verdadero Centro De la Salud Del Hombre El Poder O la Fuerza Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Ningún Ser Humano Puede Curar Ningún Médico Hombre O Mujer Han Logrado Nunca Una Curación Lo Que sana Está Escondido En las Profundidades De Nuestra Alma Y Se Puede Activar Con La Medicina O Bloquear Con Veneno En Toda Criatura Existen Las Mismas Fuerzas Curativas Pues El Cuerpo Es El Templo Del Alma Humana Y Dios Actúa En Él Esto Nos Puede Dejar Muchísima Reflexión Y Yo Como Tanatóloga Les Puedo Compartir Varios Casos Que La Providencia De Dios Me Ha Permitido Poder Atender Y Podría Tomarme Varias Cápsulas Cápsulas Estárselos Explicando Yo Solo Les Voy A Poner Como Ejemplo Un Cáncer Una Persona Con Cáncer Este Una Persona Que Empiezan A Abordarla Con Todos Los Con Todos Los Decisiones O Con Las Con Los Diagnósticos Médicos Y Pues Uno Va Con La Confianza Puesta En Esos Diagnósticos Y En Esas Terapias O En Esos Tratamientos De Que Nos Que Nos Que Nos Proponen Y Debemos De Estar A La Vez Es Lo Que Nos Va A Proponer Santa Delgarda Un Programa De Oración Un Programa De Fe A La Vez De Estarnos Dando Todos Estos Tratamientos Porque No Vamos A Negar Que Ha Habido Muchísimas Personas Que Ha Sido El Único Camino Por El Cu Han Encontrado La Sanación Pero A La Vez Este No Sabemos Si Esa Persona Se Abandonó Totalmente En La Voluntad De Dios Y No Era El Momento En El Que Tenía Que Dispuesto Ya Su Línea Para Que A Través De Esta Enfermedad Tuviera Su Último Final En La Vida Y Yo Como Experiencia Personal Se Los Puedo Platicar Yo Tuve Un Cáncer En El Seno Izquierdo Y Fue Algo Impresionante Porque De Acuerdo A La Ciencia Yo Procuraba Tener Cuidado Cada Año No Cada Año Pero En Di Cuenta De Que Tenía Algo Muy Extraño En Mi Cuerpo Demasiado Grande Había Crecido Mucho Y Fue Un Cáncer Que De Acuerdo Al Primer Diagnóstico De Médicos Y Que Ese Fue El Camino Que Me Que Me Tuve Que Pasar Que Me Dejó El Señor Este Experimentar Pues El Diagnóstico Era Muy Negativo Era Un Cáncer Triple Negativo El Peor Que Puede Darle A Una Mujer Con Cáncer De Seno Y Pues No Quisiera Tomar Mucho Tiempo Nada Más Les Voy A Decir Que Aquí Estoy Que Después De Una Novena A Nuestra Madre Conchita A Punto De Hacerme La Primer Quimioterapia Fuertísima Y Va a Ser Una Quimioterapia Tan Fuerte Que A La Semana Después De Tener Que Inyectar En La Médula Para Volver A Recuperar Los Los Glóbulos Que Mataba La Misma Quimioterapia Y Me Habían Dicho Que Iba Estar Casi Casi En Un Estado De Aislamiento Por La Situación Del COVID Y Entonces De Verdad Que Solo Postrada Y En Oración Ante El Santísimo Totalmente Abandonada Y Con Mucha Fe A Esa Voluntad Del Señor Para Mi Vida También Ayudando A Ver Esto Este Desde La Formación Tanatológica Que Yo Tengo Con Mi Familia Pues Ya Teníamos Decidido Ese Tratamiento Y Este A Dos Días Antes Terminando Un Día Anterior A Dos Días De La Primer Quimio Y Terminando Un Día Anterior Con Unas Amigas De Verdadera Oración Este La Novena Conchita De Armida Me Habla El Segundo Oncólogo Que Pude Llevar Las Pruebas Las Primeras Que Me Hicieron De La Patóloga Y Pues Resultaron Que No Tenía Que Hacerme Nada Que Yo No Tenía Cáncer En El Cuerpo Este De Acuerdo A La Ciencia Pues Nos Damos Cuenta Que Se Equivocan De Acuerdo A La Ciencia Fue Una Equivocación Pero Demasiado Demasiado Confrontante Como Podría Haber Sido Esa Equivocación Cuando Después Dos Laboratorios Más De Estados Unidos Que Se Cuidan Mucho De Las Demandas Este Confirmaron Que Yo No Tenía Cáncer El PET Confirmó Que No Había Más Cáncer En Mi Cuerpo Y Que No Era Necesario Ningún Tipo De Tratamiento Yo Una Persona Que Ha Recorrido Muchas Experiencias De Fe Les Puedo Confirmar Y Que Confío Que Fue Un Milagro De Conchita En Mi Vida Como Muchos Tantos Simplemente Pequeños Al Confirmar Lo Que Lo Que Es La Fuerza De La Espiritualidad De Vivir El Carisma De La Espiritualidad De La Cruz Bueno Todavía Nos Faltan Varias Diapositivas Pero Si Quise Compartir Esto Porque Si Hay Dentro De Nosotros Cuando Nuestra Vida Está Tan Conectada Con El Creador Con El Amor Que Nos Tiene El Creador Y Nos Abrimos A Ese Amor Y Vamos Aprendiendo Amar Al Amor Te Das Cuenta De Sus Grandes Milagros En Nuestras Vidas Lo Vamos A Dejar Aquí En La Diapositiva Número Trece Y Lo Siguiente Nos Vemos El Próximo Jueves Gracias Por Su Atención Que Dios Los Bendiga No Tenían Planeado De Verdad Darles Este Testimonio Pero Creo Que Puede Haber Alguien Que Lo Escuche Y Que Le Pueda Ayudar A Dejarse Abandonar Y Confiar En Que La Última Palabra Siempre Está En Esa Confianza A La Voluntad De Dios A La Voluntad Del Que Nos Conoce Perfectamente Gracias Gracias Queridos Hermanos Hasta El Próximo Jueves Nos Vemos Para Continuar Como Una Parte Tercera De Esta De Este De Este Tema De Este Tema Que Es La Interacción Entre El Alma Y El Cuerpo Y La El Proceso De Su Fecundación A Través De El Discernimiento De Este De Este Dibujo Que Hizo Santa Edelgarda De Vingen Que Dios Los Bendiga Hasta Pronto Gracias A Tu Aportación La Palabra Llegará A Más Hermanos